Encuentra en este momento dialogando con la misma secretaria de salud, Alba Consuelo Flores, quien se encuentra en este lugar y por supuesto vamos a ya dar inicio a esta vacunación histórica en contra del COVID-19 con esta donación de esta primera lote de vacunas de Moderna que ha sido donado por el gobierno de Israel y que hoy ha llegado al país y que también hoy ha iniciado con la aplicación de esta vacuna. Vamos a intentar conocer el nombre, por supuesto, de la persona que es la primera que será vacunada en contra del COVID-19. La vemos un poco nerviosa. Sin embargo, entendemos ese nerviosismo, pero también la alegría que vemos en el lugar debido a la cantidad de personas que se encuentran en este lugar presenciando este histórico momento y que entendemos también que es parte de la emoción que tienen muchos acá debido a, y lo escuchan ustedes a fondo exactamente, por el inicio de esta vacunación que esperamos en Dios y esperamos también en las autoridades que sea continuo, que sea para toda la población que necesita, para las personas de primera línea, para todas las personas de primera línea, para todos aquellos también miembros de los cuerpos de socorro que han estado también pendientes de cada uno de los pacientes que han necesitado traslado a causa de esta pandemia, para todos aquellos también que han necesitado de aquellas personas cuyas enfermedades de base se los ponen en riesgo por el contacto con personas también con COVID-19 y que esto podría representar incluso hasta la muerte. También para toda la población que espera ávida el anuncio de la compra por fin de un acuerdo que haya y que produzca la compra de vacunas para toda la población. Así que esperamos que eso ocurra muy temprano o que ocurra muy pronto debido a que hasta el momento, lamentablemente no hay ningún acuerdo, no hay ningún anuncio, no hay ninguna notificación por parte del gobierno que se haya hecho algún tipo de… estamos en vivo a través de la tarde. Por favor, por favor, por favor, por favor, gracias, gracias, gracias. Vamos a intentar colocarnos en un mejor sector precisamente porque está lleno de personas por acá. Sin embargo, si nos permite, por favor, que estamos en directo y usted nos incomoda un poquito la transmisión. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a continuar, escuchamos en este momento o vemos en este momento esta persona, una mujer, entenderíamos que es una enfermera, la primera en vacunarse en contra del COVID-19. En estos momentos se va a estar realizando esta vacunación y vemos del otro sector también otra persona, que es un hombre, que entendemos también se estará aplicando esta dosis en contra del COVID-19. Esperamos que las autoridades nos revelen los nombres de estas dos personas que han sido seleccionadas para la aplicación de esta dosis. Gracias por acompañarnos, amigos periodistas. La información por parte de las autoridades en este momento histórico de especialidades pediátricas, donde hoy se marca el inicio por parte del gobierno de la República para la aplicación de vacuna contra COVID-19. Lo vamos a iniciar aquí, de manera simbólica, este proceso que arranca en diferentes puntos de nuestro país. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Hoy está con nosotros, desde luego, el señor presidente de la República, don Juan Orlando Hernández Alvarado, la señora ministra de Salud, el señor canciller de la República, además autoridades de la Secretaría de Salud que están con nosotros hoy, y desde luego autoridades del Hospital María de Especialidades Pediáticas. Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Daremos inicio a este acto simbólico, dando gracias a Dios por tenernos aquí reunidos. En ese sentido, quiero invitar a la licenciada Gabriela Flores, quien a continuación nos ofrecerá una invocación, para lo cual le invito entonces para que se pueda acercar a este extremo y desde aquí dirigirnos en oración. Muy buen día a todos. Nos disponemos en actitud de oración. En nombre de Padre, Hijo del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque este día, señor, hemos podido recibir este primer lote de vacunas, que será de mucho beneficio para el personal de salud de nuestros hospitales, señor. Sabemos que las necesidades aún son muchas, que el combate aún sigue, señor, pero este es un primer paso que nos llena de esperanza y de fe. Te pedimos, señor, hoy por todas las personas que están dentro de los hospitales luchando por su vida, para que ellos sean fuertes, por sus familias, para que también reciban fortaleza y consuelo, señor, y por todo el personal de salud, médicos, enfermeras, aseadoras y todas las personas que contribuyen, señor, para la recuperación de estos pacientes en las salas, no solamente de COVID, señor, sino también de todas las enfermedades que a ellos les acongojan. Dejamos esta amada patria, padre, en tus manos y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado. Amén. Muchas gracias, licenciada. Hoy, de manera simbólica, nos acompañan dos trabajadores de la salud, héroes que han estado en primera línea combatiendo esta enfermedad. Me refiero a Yelena Ortega Vásquez, auxiliar de enfermería del Centro de Salud Alonso Suazo en Tegucigalpa. Asimismo, el doctor Melvin Guifarro, que está con nosotros acompañándonos en esta oportunidad. Y para ofrecer un mensaje introductorio, quiero invitar a la ministra de Salud, a Consuelos Flores, para que haga uso de la palabra. Buenas tardes al pueblo hondureño. Buenas tardes, señor presidente, señor canciller. Y aquí a todos los compañeros que nos acompañan de la Secretaría de Salud. Soraya, buenas tardes. Doctor Melvin, gracias por estar aquí. A ustedes, a los medios de comunicación. Hoy para la Secretaría de Salud es un día muy importante. Y creo que para todo el pueblo hondureño, porque estamos iniciando el cumplimiento de una promesa que se ha hecho, y es que debemos inmunizar todo el personal, todos los trabajadores de la Secretaría de Salud. Y cuando hablo trabajadores de la Secretaría de Salud, incluye todos aquellos que trabajan en los establecimientos de salud pública y de salud privada. Hoy, con esta importante gestión que realizó el presidente de la República con el gobierno de Israel, tenemos disponibles 5.000 dosis que van a favorecer a 2.500 trabajadores que han sido priorizados de acuerdo a un criterio técnico. Estos son los trabajadores que en este momento están laborando en las salas de cuidados intensivos. Los hospitales seleccionados son aquellos precisamente que tienen unidades de cuidados intensivos en diferentes zonas del país. Es importante destacar que, si bien es cierto, esta es parte de la solución, la vacunación es parte de la solución de esta crisis que tenemos por la pandemia COVID-19. Necesitamos seguir cumpliendo con las normas de bioseguridad. Necesitamos seguir con ese compromiso personal, compromiso familiar, compromiso en los trabajos, de guardar esa única salida que tenemos que guardar normas de bioseguridad. Y tenemos que estar conscientes que hoy iniciamos con este proceso de inmunización para todo el personal de salud, pero que va a llevar su tiempo. Por consiguiente, nadie, ningún hondureño ni hondureña debe confiarse en este momento. A todo el personal de la Secretaría de Salud queremos decirle que pronto, ¿verdad?, viene otro lote que va a ser introducido al país y que, bueno, vamos a iniciar también o vamos a darle continuidad a este proceso para lograr la totalidad de inmunización del personal de salud y luego continuar con los grupos seleccionados y que han sido priorizados por la Secretaría de Salud para que logremos esa meta que tenemos todos los hondureños. Y, por supuesto, contribuir con el propósito a nivel mundial porque sabemos que necesitamos tener el 70% de la población a nivel mundial para decir que vamos a estar un poco más tranquilos y eso es lo que esperamos. Así es que esta tarde quiero agradecer a Soraya, al doctor Nolvin, porque, bueno, van a ser los que van a dar el mensaje, van a ser los trabajadores privilegiados que van a iniciar este proceso de vacunación. Sabemos que todo va a salir bien. Déjenos decirle que la Secretaría de Salud, con todo su equipo técnico, ha estudiado detenidamente el contenido de todas estas vacunas para que la población esté segura de que lo que van a recibir como vacuna es segura y es eficaz. Así es que muchas gracias a todos y damos por iniciado este procedimiento. Enhorabuena, trabajadores de la Secretaría de Salud. Muy bien, muchas gracias. Y ante las autoridades, los medios de comunicación y el pueblo hondureño, se procederá entonces al momento histórico cuando se aplicará la primera vacuna contra COVID-19 en nuestro país. Y como dicen primero las damas, lo vamos a hacer con la auxiliar de enfermería del Centro de Salud de Alonso Suazo, Yelena Ortega Vázquez. Ahí que se queden en la posición para documentar este momento histórico. Después de Yelena, entonces la oportunidad para el doctor Nolvin. Muchísimas gracias a todos. En este instante vamos a ser partícipes de este histórico momento. Una auxiliar de enfermería será la primera en aplicarse esta primera dosis de COVID-19. Además, ella está en tratamiento con otro tipo de enfermedades de base como diabetes tipo 2, hipertensión y también obesidad. Por lo tanto, es imperativo que sea priorizada en todo este proceso. Así que de manera simbólica se arranca con ella este proceso. Muchas felicidades. Muy bien. Enseguida, entonces siempre invitamos al doctor Nolvin para que permanezca en ese sitio. Para que también se someta a este procedimiento que es la primera dosis de dos. Así que igualmente nuestro agradecimiento al pueblo y gobierno del Estado de Israel por este aporte tan significativo de mucho valor para el pueblo hondureño. Continuamos presenciando la aplicación de estas primeras dosis de vacunas contra COVID-19. Una auxiliar de enfermería fue la primera y es el turno de un doctor. Ambos en primera línea de combate contra el COVID-19. Han visto ustedes y como nos explicaba ya el subsecretario de salud, Freddy Guillén, deberán de esperar al menos 15 minutos para descartar que haya una reacción alérgica, en este caso, por parte de la persona que ha recibido la dosis. Continuamos presenciando este momento histórico. Muy bien, aquí el doctor Nolvin se convierte entonces en el segundo hondureño que recibe en nuestro país esta vacuna contra COVID-19. Muy bien, muchas felicidades. Gracias también a las licenciadas en enfermería que han participado también en este momento histórico. Muy bien, y después de presenciar este acto, los dejo entonces con las palabras del señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Bueno, dice aquí la enfermera Soraya que no duele. Doctor Nolvin tampoco, ¿verdad? Bueno, primero que nada, gracias a Dios por este momento que tanto hemos esperado. No ha sido fácil. Es la carrera entre los países que tienen más dinero y los que somos luchadores. Pero la amistad con el pueblo y gobierno israelí demuestra hoy esa solidaridad. A la distancia, a nuestro buen amigo, primer ministro Netanyahu, gracias al pueblo israelí igual. Y hoy también estamos apoyando modestamente a Guatemala. También quiero agradecer al liderazgo del Hospital María. Me siento orgulloso como hondureño de estar aquí. Esto estaba abandonado y ahora ustedes han hecho un extraordinario trabajo. Y qué bien ya que me dijo la ministra que la parte que les prometimos que sea falta también ya está caminando. Quiero aprovechar para decirle al pueblo hondureño que, así como me lo decía la enfermera Soraya, es importante vacunarnos. Hoy comenzamos. Van a venir por tramos las dosis de vacuna. Pero quiero pedirle hoy públicamente nuevamente todo el compromiso al ministro de Finanzas, Marco Midense. Y al igual que yo, hemos dormido poco todos estos días, hablando con mucha gente de otros lugares del país por las diferencias de horario. A la ministra, al equipo del programa Ampliado de Inmunizaciones, orgullo nacional. A la doctora Ida Berenice, a todo su equipo. Gracias. Ellos son los que han definido, ellas, porque la mayoría son mujeres. Han definido cómo usar estas primeras dosis. Y yo espero que ahorita, al terminar este evento, con el desplazamiento de la ministra y su equipo, junto al ministro Midense, cerremos el acuerdo ya de otra vacuna por el orden de varios millones de dosis. Prácticamente todo está listo. No voy a mencionar nombres, solo gracias a las distancias, a los líderes que se comprometieron conmigo a ayudar en este propósito. Y estaremos dando un segundo gran paso. Y luego también a la OMS, a la OPS y al mecanismo COVAX. Estamos esperando para el día de hoy la notificación que nos prometieron. A donde sea que esté a piedad huerta, me le dicen este mensaje. Porque sé que no ha sido fácil para ellos también, pero ocupamos a ver cuándo viene ese primer lote de COVAX. Sé que ya cerraron acuerdos y eso es gratificante. Nos da mucha esperanza. Entonces, este mes de marzo comenzaremos también con un mayor número, pero abril, mayo, junio y julio tendremos varias vacunas en cantidades importantes. Y ahí es donde necesitamos la disciplina del pueblo hondureño. Porque si aquí a los dos primeros hondureños que se les ha vacunado hoy no los logramos encontrar cuando venga la segunda dosis, vamos a estar en problema. Tenemos una amplia experiencia. Y digo tenemos porque me siento parte de ese esfuerzo que ha hecho el programa de ampliado de inmunizaciones, pero vamos a requerir de la disciplina de la gente. En ese sentido, también hemos solicitado el apoyo de Israel y del Ministerio de Salud de Chile para también poder nosotros conocer de su experiencia y ser más exitosos. Bueno, termino diciéndoles, hablaba hace poco con la licenciada Betancur, que yo le agradezco mucho, me atendió en los momentos más difíciles y le preguntaba cómo estaba la situación. Y al final de la conclusión personal mía, después de platicar con varios que conocen de esta enfermedad y los que la hemos sufrido, es que no podemos seguirnos confiando. No nos relajemos, por favor. Yo, por haber, hablando en buen hondureño, por tirármela de médico, decidí pensar que mis síntomas eran de dengue. Y esperé tres días. Llegué tarde al hospital y porque Dios es grande estoy hablándoles aquí. Ahorita que los estaban inyectando, recordaba las seis inyecciones diarias que me ponían alrededor del ombligo. Y salí todo lleno de moretones y lo demás, ya ni sentía. ¿Pero por qué? Porque llegué tarde. Y la primera PCR me salió negativa, hasta que un médico me dijo, vaya a hacerse una placa de los pulmones. Y ahí estaba la prueba. Pero si llegamos a tiempo, si logramos entre las 24 y primeras 48 horas que nos atiendan, que nos diagnostiquen y que nos den el medicamento, podemos lograr un extraordinario paso en Honduras. Pero también hay que cuidarse, compatriota. Los tratamientos que han salido en Honduras, pronto saldrá al público un estudio de una universidad de mucho prestigio de Texas, diciendo el impacto que ha tenido en los niveles de mortalidad aquí en Honduras, comparado con otros países de la región. Y eso también se lo debemos a los médicos hondureños. En fin, no podemos confiarnos, tenemos que seguir guardando las medidas de bioseguridad, cuidándonos y llevando la economía en paralelo. Pero bueno, doctor Nolvin y enfermera Soraya, ustedes son los primeros. De los primeros no podemos dejar de atender a los que más se han arriesgado. El doctor me decía que tiene más de un año, porque es internista, un año ahí en las unidades de cuidado intensivo. Y le digo, qué disciplina que no se ha contagiado, pero lo ha estado arriesgando todo, él y su familia. Y en nombre de ellos dos, creo yo que podemos lograr entender qué ha pasado con todo el sistema de salud. Así es de que ánimo y amigos de la prensa, ayúdenme también a que la gente tome conciencia de hacer esto disciplinadamente, cuidándonos. Y habrán algunos que también le tienen miedo a las agujas. No sé cómo hace el país, doctora Berenice, en esos casos, se andan como con una toalla para amarrarlos un poco y siempre vacunarlos, porque es por el bien de todos. A todo el personal de salud, gracias, mil gracias por esta batalla que están librando. No ha sido fácil, todos los pueblos del mundo hemos sufrido y otros países con mejores sistemas de salud han colapsado. Nosotros seguimos luchando y espero que con este primer gran paso logremos que en los próximos meses tengamos éxito. Así es de que, ministra, yo esperaría que hoy más tarde en la noche ustedes le estén dando un extraordinario segundo mensaje a la nación. Serían cuatro millones de vacunas, de doce, más las otras que vendrían ahí. Gracias otra vez al PAI y gracias al Hospital María, orgullo nacional. Y gracias a ustedes dos, por valientes. Gracias. Bueno, y también ustedes, los de los medios, porque están también de alguna manera en primera fila. Prepárense, pronto va a llegar ese momento. Ánimo Honduras, adelante. Gracias. Muy bien, presidente, muchas gracias. Buenas tardes, presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Y esperemos y confiamos en que esa palabra sea realidad y que en las próximas horas podamos escuchar ese anuncio. Y, señor presidente, cuatro millones de dosis para hondureños, no solamente en primera fila, sino que para la población. Así que la queremos escuchar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Soraya Ortega. Soy auxiliar de enfermería del Centro de Salud Alonso Suazo. Tengo dos enfermedades de base. Soy hipertensa, soy diabética. Aparte, la obesidad, ¿verdad? Y son factores de riesgo para el COVID-19, para tener complicaciones. Yo en mayo contraje el COVID-19 y gracias a la voluntad del señor, pues, fueron síntomas leves. No tuve ningún problema más que dolor de cabeza y dolor de garganta. Primeramente, doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poderme haber aplicado la vacuna, que con el corazón en la mano les digo que la estaba esperando, ya que las personas con estas patologías que tengo la necesitamos, ¿verdad? Y por eso doy gracias a Dios. Es una emoción para mí haberme vacunado y más ser la primera, ¿verdad? Obviamente, emociona cualquiera. También, ¿verdad? Darles las gracias al señor presidente, ¿verdad? Por sus gestiones para traer la vacuna. Para nosotros, los que estamos en primera línea, tratando, ¿verdad? A los pacientes, guiándolos, diciéndolos qué es lo que se debe hacer con esta enfermedad. También dar las gracias a la señora ministra, ¿verdad? Que es otro canal para traer la vacuna a nosotros, las enfermeras y los médicos. Y sin dejar atrás también a mi jefe, ¿verdad? Al doctor Harry Buck, ¿verdad? Que es un hombre, ¿verdad? De agallas, que ha estado ahí, al frente también con nosotros en esto. Y decirles a todos, ¿verdad? Al pueblo hondureño. No porque nos vacunemos, quiere decir que vamos a andar sin nada en la calle, sin mascarilla, sin gel, ¿verdad? Si podemos evitar, si no tenemos nada que salir a hacer a la calle, no salgamos. Y si salimos, hagámoslo con la mascarilla, pero hagamos el uso correcto de la mascarilla. Una mascarilla una vez puesta, no debe andarse tocando. Hay que andar gel o alcohol, ¿verdad? Cuando salimos a nuestros hijos, no hay que sacarlos. Yo soy madre de dos niñas. Mis hijas, toda la pandemia la han tenido, han estado en casa y continúan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les digo yo que ellas son letales para mí, que ellas me van a matar a mí, si ellas se contaminan. Entonces, invito al pueblo hondureño, ¿verdad? A que haga el uso correcto de las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Y confiemos en la vacunación. Yo pienso que soy de las que creo 100% en las vacunas. Yo sé que Dios ha dado sabiduría a hombres y mujeres para crear estas vacunas para el bien de nosotros. Si podemos ver, hay vacunas contra la polio que ha sido erradicada para un montón de enfermedades, incluso de la influenza. Entonces, confiemos. Y cuando estas vacunas vengan, que ojalá sea pronto, disminuya esta curva en la que estamos, ¿verdad? En estos picos tan altos que se están presentando y sobre todo en las muertes. Gracias. Muy bien. Gracias, licenciada. El doctor Nolvin, como el primer médico, este guerrero, este héroe hondureño que ha estado atendiendo a muchas personas en nuestro país, que nos cuente rápidamente su experiencia. Bueno, definitivamente, pues, dándole las gracias por esta oportunidad que nos han dado hoy de podernos administrar la primera de las dos dosis que corresponde de esta vacuna moderna, que es una vacuna con muy buena efectividad, que es otro de los detalles a recalcar. Y, bueno, definitivamente, solo la persona que ha estado en una sala de cuidados intensivos, solo una persona que ha estado en una sala de hospitalización viendo pacientes COVID, sabe cómo se muere un paciente con COVID. Sabe que es literalmente un cuadro de asfixia, un cuadro de insuficiencia respiratoria en el que cae. Y ver reflejado todo ese número de pacientes que hasta ahora, bueno, han muerto por la enfermedad. Ver todo el curso evolutivo de la enfermedad en ellos mismos, también nos veíamos y decíamos, bueno, en qué momento va a pasar con nosotros, con el grado de exposición y el que tenemos. Entonces, ahorita que se nos da la oportunidad de podernos administrar la primera de las dos dosis, pues definitivamente agradecemos al presidente y definitivamente a Israel, en este caso, ¿verdad?, que nos pudo dar las primeras dosis. Y sabemos que vendrán más dosis para todo ese número de personal de salud que ha estado y que sigue en pie de bandera ante la pandemia. Todo mi gremio sabe lo que representa, lo hemos vivido en carne propia. Son 73 médicos que han muerto por esta enfermedad y es un golpe duro para todo el gremio. Entonces, esperamos con ansias todo ese número restante de dosis que corresponde para esas 100.000 personas, que corresponde al personal de salud que está en primera línea. Entonces, dando la gracia, ¿verdad?, definitivamente porque...